Yo solo me canso el amor Tienes que olvidarme de ti Aunque me duelo tienes que seguir Tienes que olvidarme de tu amor Que me causar estas expansiones Tienes que olvidarme de tu amor 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 Tu siempre fui tan cazada Tienes que olvidarme de tu amor Tu wszystko se encuentra Tienes que olvidarme de tu amor Tienes que olvidarme de tu amor Dime, joven, dondeasta lo dice Dime, ¿come me dice? Rive estatus No se oye, no se oye Música Música